Sentimiento Norteño Hoy me voy de aquí, a buscar el porvenir Dejo lo que amor, que por ti volveré Solo te pido, mi amor, que no olvides lo nuestro Que este amor, los dos, perdure para siempre Cuando vuelva por ti, me quedaré a tu lado Porque mi amor es real, te lo juro, mi vida No dudes mi amor, que por ti volveré Mi promesa es real, que por ti volveré Y cuando estemos los dos, tomados de la mano Con destino al altar, curando amor eterno Le rogaré al Señor, que bendiga lo nuestro Porque mi amor es real, que te amaré para siempre Y solo te prometo amor, que esté donde esté Y juro, que por ti volveré Sentimiento Norteño No dudes mi amor, que por ti volveré Mi promesa es real, que por ti volveré Solo te pido, mi amor, que no olvides lo nuestro Que este amor, los dos, perdure para siempre Cuando vuelva, que por ti volveré Cuando vuelva por ti, me quedaré a tu lado Porque mi amor es real, te lo juro, mi vida Promotora imperio, por todo el Perú Y cuando estemos los dos, tomados de la mano Con destino al altar, curando amor eterno Le rogaré al Señor, que bendiga lo nuestro Porque mi amor es real, que te amaré para siempre Chilima Neymar es tu dios No, 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 no Gracias.